Ok, entonces empezamos. Ahorita ustedes van a ver en mi pantalla en forma de GitHub donde están todos los repositorios. En este caso voy a empezar a trabajar en el repositorio que estamos desarrollando para parte académica. Lo que voy a hacer es invitarme a mí mismo como un colaborador. Entonces voy a buscar el proyecto que tengo. Tenemos que cargue. Ok, ahí está el proyecto. Yo soy la persona que creó este repositorio. Entonces yo tengo privilegios administrativos. Tengo una contribución acá. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo trabajar con la parte de repositorio y agregar que otras personas puedan trabajar y escribir dentro de mi repositorio? Voy a la parte de Settings. En Settings va a haber una opción llamado colaboradores. Seña. Y dentro de los colaboradores me pide administrar los accesos. Yo puedo agregar accesos o a las personas que van a contribuir en este caso con mi repositorio directamente. Entonces yo le voy a dar a Add People. En agregar People yo lo busco por nombre o por usuario. En este caso yo lo voy a buscar por usuario. Y luego y le voy a dar Agregar o Betancur a este repositorio. Eso me lo va a agregar como una invitación pendiente. Y tengo que irme a mi otra cuenta o me va a caer un correo diciendo de que tengo una invitación a trabajar en un repositorio. Me voy a desloguear o es más me voy a conectar como una pantalla incógnita. Voy a ver desde ahí. y voy a entrar mi cuenta tengo configurado doble autenticación. Y no? No? No. 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 Ahora sí. Signing West. Ahí está. Ahí, disculpen al otro. Ok, ahí tengo. Y dentro de las notificaciones me va a salir que tengo una invitación. Entro y ahí me dice. Invitación a unirse a ITManager.com. Escribimos esa notificación y voy a aceptar la invitación. Con eso yo ya soy miembro, soy parte del equipo Contribudores. Puedo ver ahora. Voy a refrescar la pantalla. En el caso yo soy Betancur única. El repositorio. Ya me aparece de que yo soy un colaborador. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Los coordinadores del grupo necesitan ir haciendo, agregando todos sus miembros del equipo para ambos repositorios. Uno, backend, el otro, frontend, para el proyecto que van a realizar. Y tengo que ver a todos los colaboradores metidos en el access. Y no, que no me salga pending. Tiene que salir aprobado. Fitch. Entonces, les doy en estos momentos unos 15 minutos para que logren hacer eso. Listo. Listo. Bueno, entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a llamar equipo por equipo. Y me van a ir mostrando en los dos repositorios la pantalla de settings y colaboradores. Y ahí nomás vamos entregándole nota. Ok. Entonces, vamos a ir empezando con el equipo número uno. Por favor. Aquí en el equipo uno que comparta pantalla para ver los dos. Está parado. Ok. Listo. Set the frontend. y entonces listo ahora entonces con el 2 y y y y y Gracias. Y vamos con el equipo ahora. Gracias. 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 Vamos con el equipo 4. 4 el equipo 4 el equipo 4 ok bueno bueno y 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 presenten y 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 listo con eso terminamos el ejercicio del día de hoy y y y Gracias por ver el video.